El Evangelio de hoy nos presenta de nuevo otra parábola bien interesante. El Rey representa a Dios que invita a una fiesta, a un banquete. Manda a los primeros criados, los profetas, que fueron rechazados y martirizados. Los segundos criados representan a los apóstoles. El Rey no está ya entre ellos. El banquete está a punto, pero con todo los enviados son rechazados. Todos los invitados están muy ocupados con sus asuntos y hay algunos que en su irritación maltratan a los enviados hasta matarlos. El Rey monta en cólera y manda que sus soldados destruyan la ciudad con sus habitantes. El banquete de boda está preparado, pero los invitados no lo merecían. El Reino de Dios preparado primariamente para Israel será dado a los paganos, a los gentiles. Entonces, Dios nos ha llamado también a nosotros a la salvación de una manera especial. Hemos tenido una familia que nos ha inculcado la fe. Algunos hemos recibido una educación religiosa. La Iglesia nos recuerda constantemente este llamado de Dios a través de la predicación, la misa, los grupos parroquiales. Quizás hemos tenido personas, amigas, que nos han orientado hacia Dios. Frente a este llamamiento del Señor a participar en su reino, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Aceptamos el llamamiento de Dios o bien como los judíos de aquel tiempo rechazamos la salvación? Que tengan una bella semana llena de las bendiciones del Señor. Gracias. 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 Gracias.